Esports de la Veu Buenas tardes, un cop más desde Esports de la Veu Hoy tenemos un campeón, un recient campeón Javi Capilla, campeón de la Kiss League ¡Enhorabuena! Muchas gracias ¿Cómo surgió esto? Explícanos a todos los oyentes Bueno, esto nació a partir de un amigo mío Que sigue el mundillo de los streams y tal Y me comentó que había una liga que iba a montar el piqué Y me pasó un enlace para que me apuntara y tal Yo pensé que sería un poco arriesgado Y que se apuntaría mucha gente que no me cogerían Y bueno, eché la solicitud y tal Y me presenté a las pruebas y fui pasando, fui pasando Y de 13.000 personas, pues cogían... 13.000 Se quedaban con 120, lo repartían en 12 equipos 10 jugadores en cada equipo Y por suerte me eligió el barrio Qué sensación, ¿no? Sí, la verdad que fui de los últimos que escogieron Y pensaba que no iba a entrar Y cuando dijeron mi nombre, la verdad que una alegría muy grande Porque te rodeas de gente que ha jugado en la élite, ¿no? Hay gente... De tener ilusión Sí, eh... A esta competición vienen jugadores 11 y 12 Que normalmente son ex jugadores de alto nivel Como por ejemplo, Alberto Bueno También hemos tenido a Sergio García A Rubén de la Red y muchos más La verdad que... Que aporta un gran nivel y... Y mucha ilusión Poder jugar contra ella Pero bueno, para llegar hasta aquí Desde peque, cuando te enamoraste de esto ¿Dónde empezaste? Pues yo empecé en la llantia fútbol 11 Creo que categoría de alevines y tal Y ya me pasé a fútbol sala En el Enlleurat Después del Enlleurat Ya me pasé al Cilera también de fútbol sala Y del Cilera me fui al club de mi vida Que es el Ciutat de Enlleurat ¿Y de ahí que muchos años allí? Sí, bueno... Creo que he estado 10 años Uno de ellos sí que lo pasé en Vilasar de fútbol sala Pero ya me volví al año siguiente Y... Hasta que el año pasado me retiré Y lo habías retirado Y te llaman para esta gran... Bueno, me... Jugaba en una liga entre semana en la LARU Y ya te digo, se presentó la oportunidad que me comentó mi amigo y tal Y bueno, lo hice un poquito por casualidad Y mira todo lo... hasta donde hemos llegado Explícanos cómo va esto de la... De la... ¿Cómo van los partidos? Porque tengo que... Si sacan un dado baja el presidente y no sé qué Pues... La verdad es que es un poco show Pero bueno, está muy bien Y a la gente le ha gustado mucho Eh... Los partidos son dos partes de 20 minutos En los cuales nada más empezar Cada entrenador coge una carta secreta Que... Te traen una caja y coges una carta Y te la guardas para ti Mmm... Y en el minuto de 18 Se lanza un dado Que... Está la posibilidad de que... Claro, el fútbol 7 son 7 contra 7 Mmm... Y un dado pues... Si sale por ejemplo 6 contra 6 Pues... Esos dos últimos minutos A partir del minuto de 18 hasta el 20 A lo mejor puede salir un 6 contra... 6 contra 6 5 contra 5 2 contra 2 Eh... Es un poco ese show Y luego la carta que te puede tocar Eh... Ahí... La que coges al principio Eh... Está la opción... Eh... Gol doble durante 2 minutos Un jugador menos al otro rival Mmm... Tienes un penalti Luego un penalti shootout Que es desde el medio campo Tiene 5 segundos para finalizar 1 a 1 contra el portero Ah... Y luego también está la opción de robo de carta Que si el otro equipo saca una carta Por ejemplo que tiene un penalti a favor Tú sacas la tuya Robo de carta Automáticamente ese penalti pasa para ti Un show Tú lo dices Un show Totalmente un show De principio a fin También baja el presidente a chutar un... Efectivamente Luego está la opción carta presidente Pero... Se tienen que poner de acuerdo Los dos presidentes de los dos equipos Que quieren lanzar Si hay uno de los dos presidentes Quien no quiere lanzar ese penalti No se lanza No se lanza Y queda anulado Lo mucho que uno quiera Y... El otro si no quiere No se lanza Los cambios Que van así rotatorios Con el fútbol 7 o... Si bueno... Si... Como el fútbol 7 o fútbol sala Igual O sea... Sales del campo Entra uno No se para el juego ni nada Vale... Entonces... Cuando sale esa carta famosa Que sois contra 6 o 5 contra 5 Es el... Viste que dice Tú y tú fuera Que eres estos dos, no? Si... Normalmente ya... Pero bueno... Ya con el tiempo Pues más o menos Se han ido estudiando Y dice... Bueno... Si salen 3 contra 3 Atacan estos 3 Y a la hora de defender Pues defienden estos 3 Un poquito más de orden Los... Los... Míster son... Exjugadores... O... O... Pues mira... Precisamente nuestro entrenador Es... Periodista deportivo Pero bueno... Siempre ha sido un apasionado Del fútbol... Y la verdad que... Que entiende mucho Y... Y... Lo han hecho muy bien Y... Para no ser entrenadores... Eh... Ha salido muy bien Claro... Empezáis jugando Y vais pasando... Vas pasando... Que son fases... Liguitas... Esto es una... Una liga regular... De... Once partidos... Somos doce equipos... Juegas... Once partidos... Entonces hay un playoff... Los ocho primeros... Juegan un playoff... Eh... Cuatro contra cuatro... Y de esos vencedores... Hay una semifinal... Que esos... De la semifinal... Ya... Eran los que iban al Camp Nou... Nosotros en la liga regular... Quedamos octavos... O sea... Al límite de... De la eliminación... Y claro... En... Los playoff... Nos enfrentamos al primero... Y... Les ganamos... Y de ahí ya... Nos fuimos al Camp Nou... Y... El resto ya... Claro... Llegar al Camp Nou... Noventa y dos mil setecientas personas... Ver allí... Te debes... Peel de gallina... Ya te digo... Eh... Peel de gallina... El equipo confiaba... Eh... A pesar de que jugábamos contra los primeros... Antes de ir al Camp Nou... Pero siempre piensas... Uff... No creo, ¿no? Que lleguemos al Camp Nou... Y... 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 Podamos vivir aquello... Y la verdad que la sensación... Cuando estás allá abajo... Y ves toda la gente... Ffff... Animando... Coreando... El nombre del barrio... Ffff... Es una sensación que jamás se me va a olvidar... Claro... Desde pequeño con el balón... Y decir que tú un día vas a llegar hasta aquí... Te lo dicen y dices anda ya, ¿no? Y ya te digo... Yo a mi edad ya... Con treinta y cinco años ya... El fútbol... Empezaba a dejar un poquito de lado... O sea... Y... De repente... Verte en el Camp Nou... Con noventa y cinco mil personas... Viendo a tu equipo... Y viendo... A todo... Todo el show que hay allí... Pues... Imagínate... O sea... Gente para nosotros... Y por nosotros... Una... Una auténtica locura... ¿Cuánto duró la... ¿Cuántas horas fueron en el Camp Nou? ¿Cuántas horas de emoción? Pues creo que empezó... Mira... Nosotros ya empezamos... Porque el viernes al clasificarnos... El sábado por la mañana... Ya nos concentraron en el Camp Nou... Que un autobús nos llevó... Nos llevó al Hotel Hilton... Para pasar allí sábado y domingo... Eh... El domingo... Salimos del Hotel Hilton... Sobre las tres... Tres y media... Llegamos al Camp Nou... Abarrotado de gente... Y... Y creo que empezó... A eso de las cuatro... Ya... O tres y... Sí... Cuatro o así... Y creo que ya abrieron puertas... Para... Para que la gente entrara... Y... Creo que fue hasta las nueve o las diez de la noche... Salir a calentar... Ver todo aquello... Para mí fue... La sensación más increíble... Fue a la hora de salir a calentar... Porque no... En semifinales no entramos... Por el... Túnel principal... La final sí... Y... Salimos por un lateral... Que creo que es por donde entra la ambulancia y tal... Ahí me gusta... Y... Y... La sensación de... Estar a punto de entrar... Ver todo el campo... Porque lo ves de frente... La gente... Ovacionando... Y... Y justo saltas al campo... Y... Y el estadio grita y tal... Pues... Para mí aquello fue... Más que la sensación ya de estar jugando... Sino aquella primera sensación de entrar y que la gente... Se volviera loca... Fue algo que... Ya te digo... Se me pone la piel de gallina... Y sales con las timulas temblando... Las piernas temblando, ¿no? Sí, bueno... Es que te haces muy pequeñito... Porque... Ves el campo tan grande... No te lo crees... No te lo crees... No te lo crees... No te lo crees... Y luego encima vas... Y ganas esto... Claro... Es lo que te digo... O sea... Al quedar octavos... Sí que es verdad que confiábamos en el equipo... Por el nivel que teníamos... Pero pensabas... No puede ser que seamos nosotros los que... Los que ganemos... O sea... Yo creo que incluso los otros... Equipos... Los otros jugadores... Pensaban... No creo que no... Que nosotros... Nuestro equipo gane, ¿no? A pese a que... Crees que tiene el nivel... Y tu equipo puede ganar... Y... Pero no piensas que vas a vivir eso... Y la verdad que... Por suerte lo... Lo conseguimos... Y ya te digo... Fue algo inolvidable... ¿Le ves futuro a la Kings League? Sí, sí... Tanto... Bueno... Ya se ha visto que a nivel de audiencias... Ha reventado... Y... Y ya no solo el hecho de jugar... Sino por ejemplo... Ahora que hay un mercado... Como le dicen... O sea... Tiene prácticamente la misma audiencia... Que... 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 La hora de los partidos... O sea que... La Kings League ha llegado para quedarse... He leído que lo que te gusta de ti... Es que no te tocaran ningún compañero del equipo... ¿No? Y eso es difícil... Sí... Bueno... Con el mercado que tú dices... De hecho... Ya de los que... Hemos ganado... Ya se ha abierto el mercado... Y ya quedamos solo tres... En el equipo... De diez... Y hay algún otro equipo también... Que... Directamente le han volado... Todos los jugadores... Bueno... Al fin y al cabo es eso... Venimos al show... Y... Quieren que haya movimiento de jugadores... Y... Y es una pena... Es una pena... Me gustaría que por ejemplo... Al campeón... No se le tocaran los jugadores... Para... Por ser un rival abatir... Claro... Pero bueno... Eh... Tenemos que... Parte del show... Y... Y... Tenemos que acatarlo... Porque hay un jugador once... Un jugador doce... Que pueden venir después... No se... Caso de Ronaldinho... ¿No? ¿Cómo funciona esto? Eh... Somos diez jugadores... Del draft... Sí... Gente por así decirlo... Normal... Sí... Y luego el presidente tiene la opción... De traer al jugador once y doce... El jugador once... Es fijo todas las semanas... Las once jornadas... Más los playoff... Es fijo... Y luego el jugador doce... Puede ir rotándose... Puede venir dos jornadas... Y luego cambiarlo por otro... Otras cuatro jornadas... No siempre tiene que ser el mismo... No siempre que tiene que ser el mismo... El jugador doce... El jugador once... El doce no... Correcto... A ver ahí a Ronaldinho... Conociendo las piruetas... Tiene que ser la... Pues sí... La verdad que... Ya te digo... Han ido viniendo jugadores... Sí que es verdad que... El que más nombre ha tenido... Era Ronaldinho... Pero bueno... Es que han pasado jugadores por allí... Que ya te digo... En la vida pensarías que iban a... Hasta uno con una máscara... Me contaste... Sí... Enigma 69... Que decían que era un jugador... De primera... O de segunda... Y tal... Que se ve que no... Por... Por su club... Que no podía jugar... O lo que sea... Que tenía tantas ganas de jugar... Que dijo... Pues me pongo una máscara... Y juego como sea... Porque hay... Hay el conflicto este... ¿No? Con los clubs... Que algunos... Sí que están de acuerdo en ceder los jugadores... Y otros clubs... Que dicen que no... Que o con nosotros... O con ellos... Punto... Sí... La verdad que... En mi equipo... Es entendible también... Sí... Sí... En mi equipo... Ya ha habido un par de casos... Incluso hubo en el MVP de... De la liga... Eh... Tuvo que dejar su... Su equipo porque... Bueno... Se perdió algún... Que otro partido... Y no estaban de acuerdo... Y... Acordaron... Separarse... Pero... Es comprensible por las dos partes... Sí... Evidentemente... Al fin y al cabo... Te ves a tu club y... Y... Como jugador ya lo que decida... Pues... Es opción suya... ¿Se hará otra liga otra vez? ¿O un trofeo primavera? ¿O una copa? ¿O así? ¿Cómo seguirá esto? Pues mira... Los 120 jugadores elegidos... Hacemos un primer split... Que es... Lo que ha durado estos tres meses de competición... Ahora hay un mes de descanso... Que se abre un mercado... Y luego se hacen otros tres meses... Y luego creo que... Por lo que he escuchado... Porque ya te digo... Voy un poquito... A veces lo veo y a veces no... Eh... Creo que hay una copa... Después de verano... O algo así... Y entonces... Cuando se acabe esa copa... Eh... Saldrán 60 jugadores... Y entrarán 60 nuevos... Para ir renovando... Jugadores y... Y ganas y ambiciones... Un poco... ¿Cuándo cerráis el equipo? Tal día... La plantilla está cerrada... Eh... Cuando sea el mercado... O... Bueno... Hemos fichado a diez jugadores... Tal... ¿Cómo funciona esto? Hasta tal... Hasta tal día... El mercado está abierto... ¿No? ¿O cómo va esto? No sé... Creo que es hasta finales de mes... Porque... Creo que el mes siguiente... Empezamos el día seis... O sea que... A finales de este mes... Ya... Pero... A finales de mes... Eh... Se acaba... ¿Y no sabes qué compañero te va a tocar? Si... No sabes nada... No porque ya te digo... Cada semana hay un baile... De jugadores diferentes... Y... Y hasta que no se cierre... Puede pasar cualquier cosa... ¿Habéis podido hablar con el... Fundador de esto... Que es un tal Gerard Piqué... Lo digo... No conozco de vida... Sí... Bueno... Ya te digo... Cada domingo que teníamos partidos... Él siempre estaba por allí... Y lo veías... Eh... Dando vueltas... O se pasaba... A vernos y tal... El... El... El sábado por la mañana que teníamos ya... Que habíamos pasado a la... La semifinal y final... Que entrenamos en la ciudad John Camper... Ese pasó a vernos a los cuatro equipos que estábamos... Nos saludó uno por uno... Y... La verdad que muy atento... Con nosotros... Que si es un crack... Que tiene que dar... Que si campeonato del mundo de Globos... Que si la Copa de Ibis... Que si esto... Que este tío... Sí... La verdad que... Ya te digo... Ha juntado algo que... Dos cosas que son ahora mismo... Potencias mundiales... O sea... El mundo del stream... Y el fútbol... Y si le... Si eso... Lo sumas a show... Pues lo tienes hecho... ¿Dónde jugáis los partidos? Dime perdón... ¿Los partidos donde los jugáis? Los jugamos en el Cooper Arena... Es un... Pabión... Can habilitado... Ahí en... En el puerto de Barcelona... Por la zona del puerto... Y las finales... Empezarán en el Leucam... O puede ser... Puede ser que a París... No lo sabes... No sé... Pero... Tal y como ha funcionado esta... Supongo que... A lo mejor... El amigo Joan Laporta... Accede otra vez... Bueno... Algo escuchado del Bernabéu... O sea que... O sea que... Puede ser que a lo mejor... Incluso vayamos a... Allí... Pero bueno... Yo creo que sería muy complicado... Bueno... Tengo entendido que ahora... Neymar será... Lo que aquí es Piqué... Lo quiere montar en Brasil... Sí... Eh... Justo el día de la final... Yo no vi ese vídeo... Porque... Lo pusieron en el Camp Nou... Pero nosotros como estábamos concentrados... Allí no... No lo vimos... Pero sí sí... Vi que... Que Neymar va a hacer... También una liga allí en Brasil... Porque sería la... La repera ya... Que se hiciera esto... Pues a nivel de... Pues como una Champions... ¿No? Sería... No me extrañaría... Que a nivel mundial... Por ejemplo... Brasil... O Argentina... Diferentes países... Montar a su... Su... La Champions League... Y el ganador de cada... La Champions League... Pudieran... Hacer una... Como una especie de mundial... Lo que sea... O sea... Esto tiene para... Tiene margen... De... De mejora... Es que hablo con... Pues con... Con... Con ex jugadores y tal... Y dice... Bueno... Uno no ven futuro... Otro no ven futuro... Yo creo que para... Para... Para los ex futbolistas... Que están reiterados... Esto también es un gancho... Sí... ¿Qué opinas? Incluso hay futbolistas... En activo... Que están deseando... Retirarse para jugar esto... Para jugar... Sí, sí... Bueno... Es que es algo bonito... Es algo chulo... Y... Ya te digo... Pienso que no afecta mucho... A la hora de... Del fútbol normal y corriente... Porque... Esto lo puedes seguir... Vía internet... O sea que... Se puede combinar y... Y... Muy bien... La verdad que muy bien... ¿Qué horarios hacéis de partidos? Pues... El primer partido... Normalmente... Empieza a las... 5 de la tarde... Creo que es hasta las 9... 5... 6... ¿Son partidos de... 40 minutos? 40 minutos... En una hora... Hay... Cada hora... Un partido... ¿Dos días de entreno? Mi equipo... Normalmente... Sí... Dos días de entreno... Los demás equipos... No... No sé... Si... A lo mejor entrenan... 3... 4... Depende... La disponibilidad de los jugadores... ¿Muchos patrocinadores? Aquí en Cina Vuestro... Pagando esto... Pago chandas... Pago esto... O... Pues mira... Casualmente... Nuestro equipo... Ha sido el único... Que no ha tenido patrocinador... Ya ves... Eh... Y Adri estuvo peleando... Para conseguirlos y tal... Y no... Ahora seguro que sí... Y nadie accedió... Y hace poco vi un vídeo de Adri diciendo... Que ahora el que quisiera patrocinar al barrio... Tenía... Tendría que... Claro... Tenéis un nombre... Tenéis un nombre... Ahora sí... Y tú no paras... El mundo deportivo... El esport... Por todos los lados... ¿No? Sí... Bueno... Ahora... Están siendo unas semanas un poquito... Apretadas... Pero bueno... O sea... Yo feliz y contento... O sea... Todo lo que pueda hacer... Para mí esto es un regalo... O sea que... Hombre... Un chico de Mataró... Que... Que... Que lleve... El nombre de Mataró... Por todos los lados... Esto es... Es un orgullo para ti... Sí... La verdad que... Era algo que me hacía mucha ilusión... O sea que hay algún jugador en... En... En la liga que es de Mataró y tal... Carlos González, ¿no? Sí... Y luego creo que me han dicho... Que hay otros auras en... En 1K... En el equipo de Casillas... Pero no sé bien bien... No sé si es de aquí... O de Canet... Algo me han dicho... Pero ya te digo... Me hacía mucha ilusión... El... Un jugador de... Que es de aquí de Mataró... De la ciudad de Mataró... Que haya ganado... La Kings League... Para mí... La verdad que es un orgullo... A ver si el ayuntamiento... Te hace algún reconocimiento... Desde aquí... Se lo pedimos... Al ayuntamiento... Bueno... Vote ya... En sus redes sociales... Ya... Me felicito... Personalmente... Y... Sí, sí... Bueno... Yo le tengo mucho aprecio... Porque yo he jugado con él... A fútbol... Fue mortero... Y... Fue compañero mío... La verdad que es una... Una persona que... Le tengo mucho aprecio... ¿Has tenido ofertas... Para ir de otro club... Tú o no has tenido ofertas... No, no... Yo... Tú te quedas ahí... Y ya estás tranquilo... Yo Kings League... Y cuando se acabe la Kings League... Ya... Ya está... Se acabó... Y de la Kings League... Has tenido ofertas... O no... De momento... Hay alguna cosa... Pero... Tampoco puedo decir... Porque no hay nada en concreto... No... Pero tú estás bien donde estás... Claro... Yo estoy bien en el barrio... Yo... Al fin... Lo que me duele es que... Mis compañeros... Con los que he ganado... Se han ido... Pero... Ya te digo... Si tuviera que cambiar... Pues cambio... Porque es que... Pertenecemos al show... Y... El día que me eligieron... Pensaba que me elija el que sea... Pero que me elija algún equipo... O sea... Ahora sí que es verdad que me gustaría... Jugar en el barrio... Pero... Sería una hipócrita decir que... Que no quiero jugar en otro club... Porque... Al fin y al cabo... Estamos aquí... Y... Podríamos estar en cualquier otro equipo... Cuando tú digas... Bueno... Se acabó la Kings League... No piensas volver a jugar a Fútbol Sala... Ni... Bueno... No... Ya... Ya te digo... Ya tengo una edad... Y... Tenía otras prioridades... Y... Una vez se acabe... Iré a jugar algunas pachangas... Entre semana... Desahogarme... Quitarme este monillo de... Que quieras que no... Que me gusta seguir jugando... Pero... A nivel de fin de semana... Me gustaría estar tranquilo... Y mucho menos ser entrenador de... De Fútbol Sala... ¿Te lo has planteado alguna vez? Mmm... Sí que me lo he planteado... No sé si por tiempo... Ya te digo... Me implicaría el fin de semana... Estar atado... Pero a nivel de... De escolares... O... Niños peques... Sí que me gustaría... Ya a partir de cierta edad... No... No me veo yo manejando... A según que... Que edades... Yo empecé así... Y llevo hasta juveniles... Y... Has ido subiendo, ¿no? Es un... Es un gancho... Javi... Nada... Eh... Tienes tu casa... Muchas gracias... Y muchas, muchas felicidades... Campeón... Muchas gracias... No... 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 Lo qu acontecen... No... No... Pero... No... 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 Gracias por ver el video.